Party Show Entertainment Presenta Psicosis Psicosis En el túnel del terror Esta vez quedarás atrapado El único y exitoso túnel del terror Esta vez todos no podrán escapar Vive nueve días de terror Del sábado 25 de agosto al domingo 2 de septiembre Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche Será en el campo ferial agronómica Venta de entradas en Solari Plaza y en la misma expo Tacna 2018 Atrévete Psicosis En el túnel del terror Gracias a Party Show Entertainment AYMAN Gracias por ver el video.